Parecen polos opuestos, pero de los que para nada se atraen. Carlota Corredera y Ana Rosa Quintana, cada una en lo suyo, se han convertido en los auténticos referentes del yo si te creo que respalda a Rocío Carrasco y en el tengo dudas que parece defender a Ana Rosa. En el último mes ambas periodistas han parecido protagonizar una especie de combate de boxeo mediático con tiras y aflojas, pullas y silencios, por lo que ha sido inevitable pasar por alto su actitud y también sus mensajes. ¿Pero qué opinan la una de la otra? Por primera vez tenemos una primera aproximación y es que Informalia desvela una información que nace del entorno de la veterana y exitosa periodista de las mañanas. En privado Ana Rosa se ríe de Carlota, parecen reconocer. Ese es el rumor que el citado medio destapa y que coincide en cierto modo con la actitud de Quintana, cuyo silencio mediático en lo referente a Rocío Carrasco tensiona enormemente a Carlota y los suyos por el tremendo escaparate que significa el programa de Ana Rosa.